¡Cibuña, maña, maña, la cebolla y la castilla! ¡Llegaron los tamaños, los tamaños, la cebolla y la castilla! ¡Comple papa por saco, por saco a la papa! ¡Aprovechen y compren las papas, castilla, son de caramba las papas! ¡Una papa de muerta, castilla! ¡Llegaron, llegaron las papas, castilla! Son cual y barata, las papas, caseritas, son grandes de calidad, las papas, iría Aprovechen de comprar caseras, una barata, las papas Por saco, por saco van las papas grandes, iría casera Una papas grande, caserita, iría Llegaron, llegaron las papitas, casera, compre papas Llegaron, llegaron las papas, casera, hoy día Grandes, casera, son grandes de las papas, iría Aprovechen de comprar las papas, casera, que va siguiendo las papas Llegaron, llegaron las papas, casera, son grandes de calidad Aprovechen de comprar las papas, casera, que va siguiendo las papas Aprovechen de comprar casera, una barata, las papas Por saco, por saco van las papas grandes, iría casera Una papa grande, casera Ya no se llama más Más más, Inés